Por ciudadanos comprometidos con su comunidad, quedó instalado el Comité de Contraloría Social de lo que será la segunda etapa de la pavimentación de la Avenida Nicolás Tamaral en la Delegación Municipal de Cabo San Lucas, obra que ostenta una inversión superior a los 200 millones de pesos y que está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad del Gobierno del Estado. En el evento que se desarrolló en el Polideportivo Las Palmas de Cabo San Lucas asistieron a autoridades representativas de los tres niveles de gobierno, donde correspondió a Silvia Salas Cariño, titular de la Oficina de Representación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, dar la explicación sobre la razón de la conformación de los comités de contraloría social. Estos, dijo, fungen como un mecanismo de participación social para que los beneficiarios de los programas de desarrollo social den seguimiento, vigilen y supervisen las obras y acciones que se otorguen a través de los recursos públicos para que sean proporcionados con transparencia, oportunidades y calidad. Primero, muchas gracias por asistir a este evento social para llevar a cabo la integración de la Secretaría Social, que es como muy importante para la Secretaría, para la Ciudad, pero también para el gobierno del Estado, que tenga participación de la ciudadanía en la vigilancia de las obras que se están llevando a cabo. Entonces, quiero comentarles que, como se ha estado mencionando en otras ocasiones, el recurso sale del programa de mejoramiento urbano de la BGT de Mejoramiento de Barrios, que protagoniza la SEDATU del Gobierno de México. Este programa tiene como llevar a cabo la creación y la habitación de espacios públicos como deportivos, culturales, infraestructura urbana, como es el caso ahorita de la Nicolás Tamarán. Y en el caso de los cabos, tengo que resaltar estos, de los, de los, de los, de los municipios que han beneficiado por este programa en dos ejercicios fiscales distintos. Ahora, por ejemplo, ahora mismo, nos encontramos en uno de los equipamientos construidos por este programa, por la SEDATU, este que nosotros le llamamos a bien de sombras, pero se denomina Parque Deportivo Palmas, es también producto de este programa de mejoramiento urbano creado por la SEDATU en el 2019. Y los que vivan aquí en San Lucas, y veo vecinos del Caribe y así, pues también son beneficiados de otros equipamientos como bibliotecas y centros de desarrollo comunitario. Y como les menciono, 2019 fueron beneficiados en un ciclo de los cabos y ahora en 2023 vuelven a ser beneficiados para la construcción de esta avenida, su segunda etapa. Ahí mismo se explicó la serie de acciones que a partir del pasado 2 de mayo dieron inicio en la avenida Nicolás Tamaral. Por parte de los asistentes se expusieron algunos detalles relacionados con los accesos a las colonias que colindan con dichas obras, así como también las quejas relacionadas con las fugas de agua y la circulación que se están presentando por los trabajos que ya realiza la maquinaria pesada. Finalmente se les tomó protesta a los ciudadanos que así decidieron participar y que representarán a las colonias colindantes de la avenida en el proceso de pavimentación y que forman parte de los procesos para dar transparencia a los trabajos de obra y la aplicación de los recursos públicos.